Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y como todas las semanas estoy por acá compartiendo con ustedes tips, consejitos, estrategias y compartiéndoles un poco acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y qué podríamos hacer nosotros para invertir día a día en tener más salud, tener más plenitud y por supuesto disfrutar de bienestar. El mes de noviembre es muy especial para mí, ustedes saben que yo soy médica diabetóloga y el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha y la Prevención de la Diabetes. Es una cantidad de estrategias y de acciones que se implementan para educar y para concientizar de una enfermedad que está avanzando a pasos agigantados y que por ejemplo en Centroamérica tiene una incidencia entre el 10 al 12% de la población que es muy alta. Todas estas dos semanas voy a estar dedicando mi temática a hablar un poco de las acciones preventivas, de qué consiste y de que conozcamos un poco acerca de esta patología. Una patología que realmente no está 100% ligada a la herencia, una patología que se genera en un lapso de 15 a 20 años en donde poco a poco vamos ahorrando para finalmente desarrollarla y una patología que cuando ya está la podemos revertir, controlar y evitar sus complicaciones. Así que su conocimiento acerca de ella, tener conciencia de lo que nosotros podemos hacer y de lo que está en nuestras manos resolver para evitar esta enfermedad y en caso de tenerla poder revertir los efectos que tiene, poder controlarla y estar mejor y gozar de más salud, bienestar y plenitud es súper importante. Este video lo quiero dejar muy claro básicamente porque quiero hablar de 10 hábitos, escuche, 10 hábitos que podemos tener con frecuencia y que favorecen el desarrollo de la diabetes. La diabetes se desarrolla en un periodo de 15 a 20 años en donde pasamos de procesar bien los azúcares a tener un mal procesamiento que se manifiesta con niveles altos de azúcar que comienzan a estar por todo el cuerpo, el cuerpo pierde su equilibrio y comienza a hacer uso de esos azúcares de otras formas, las almacena como triglicéridos, como grasa en el hígado, favorece la obesidad, hay inflamación crónica, los órganos se comienzan a dañar y viene todo el sinfín de complicaciones. Pero ¿cuáles son estos 10 hábitos tan frecuentes que día a día los hacemos? No nos damos ni cuenta como todos los hábitos que están alojados en nuestro inconsciente y que definitivamente son los que están teniendo impacto en el desarrollo posible de una diabetes. Hábito número 1, consumo de exceso de azúcar y fructosa. Lo repito con mucha frecuencia, realmente ya recordamos que el azúcar o la sacarosa es una molécula compuesta por glucosa y fructosa. Por otro lado, a veces consumimos gran cantidad de fructosa en las mieles, en los siropes, en el ágave, en la misma miel de abeja o en los jugos de frutas, donde el aporte de fructosa es muy alto. Cuando tenemos exceso de cualquiera de estas, de estos endulzantes e igualmente de los edulcorantes, nuestro cuerpo pierde equilibrio y esto facilita que nuestros depósitos de azúcar se llenan y al estar lleno la insulina no puede trabajar de forma normal generándose lo que es resistencia a la insulina. Es por eso que las gaseosas, los jugos embotellados, los queques, las reposterías, todos los alimentos que se hacen con sacarosa, igualmente el exceso de mieles, de siropes, el exceso de productos con jarabe de maíz, el exceso de elementos también light que tienen edulcorantes desbalancean nuestro metabolismo, le hacen perder el equilibrio y nos meten en ese ciclo donde comenzamos a hacer resistencia a la insulina que va a facilitar la aparición de una prediabetes y una posterior diabetes. Así que, ojo, revisar la cantidad de azúcar, de fructosa que estamos comiendo y tener muchísimo cuidado. Hábito número dos, exceso de alimentos procesados. Recordemos que la vida actual nos ofrece una gran gama de elementos que compramos en el supermercado y no son necesariamente alimentos, son productos ultraprocesados en donde son sometidos a múltiples procesos químicos, se les colocan aditivos, preservantes, conservantes, edulcorantes, emulsificantes y una cantidad de químicos que los identifican en la lista de ingredientes y estos tienen un impacto a nivel de nuestra flora intestinal, a nivel de nuestro tubo intestinal y se generan señales que finalmente tienen impacto a nivel metabólico deteriorando los procesos normales, facilitando la resistencia a la insulina y facilitando la inflamación crónica. Por eso recordemos aquel principio de que es mucho mejor consumir alimentos que productos. Revisemos siempre los ingredientes de lo que compramos, evitemos elementos que tengan más de cinco ingredientes y sobre todo los que están llenos de ingredientes que están cargados de nombres raros, compuestos químicos que ni siquiera entendemos. Tercer punto, exceso de carbohidratos en nuestro plato. Culturalmente en Latinoamérica nuestros platos están llenos en más de un 50, casi un 75% de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos hablamos de arroz, plátano, yuca maduro, quequiste, frijoles, avenas, lentejas en gran proporción. Imagínense que del plato de lo que nosotros vamos a comer colocamos prácticamente un 50-75 de todos estos alimentos que no estoy diciendo que sean malos, sino que realmente comidos en la proporción inapropiada, cuando son más del 25% de nuestro plato, cuando se comen con gran volumen y escogemos los que tienen más índice glicémico y más carga glicémica, pues definitivamente nuestro cuerpo va a tener que producir mucha cantidad de insulina y cada vez más cantidad de insulina para lograr su procesamiento y tanta insulina circulante finalmente hace que nuestro cuerpo se haga resistente a ella y la resistencia a la insulina es como el paso inicial de todo este caminar por los 15-20 años en donde finalmente voy a terminar desarrollando una diabetes. Así que ojo, los carbohidratos que consumamos deben ser la mejor calidad, altos en fibra y realmente no deben de ocupar más del 25% de nuestro plato. Cuatro, tenemos una dieta muy baja en vegetales, en ensaladas, en carbohidratos de color que ponen alegre nuestro plato. Realmente los vegetales y las ensaladas deberían de estar presentes en cada uno de nuestros tiempos de comida y ocupar el 50% de nuestro plato. ¿Por qué? Porque básicamente nos aportan vitaminas, micronutrientes, son de bajo índice glicémico, no estimulan la producción de insulina, nos dan plenitud, pero desgraciadamente a nivel cultural no están muy frecuentes en nuestra alimentación diaria. Así que ojo, los invito con esto a tener en cuenta que nuestros platos deben de tener balance y que el 50% debe estar ocupado por vegetales, por ensaladas, por ese colorido de la lechuga, el repollo, el chayote, la zanahoria, los ayotes, el zucchini, los chilotes, los frijolitos verdes, los ejotes y toda esta gama de alimentos tan ricos, tan nutritivos que nos van a dar mucha plenitud, pero que sobre todo van a aportar muchos elementos que son súper importantes para que nuestro metabolismo funcione bien. Cinco, hábito pésimo, gran consumo de grasas inflamatorias y estas grasas inflamatorias son las que encontramos en las margarinas, son las que encontramos en aquel polvito blanco que le colocamos al café para que se ponga como si fuera leche, son las que encontramos en los aceites que se fríen y se reutilizan en el aceite de soya, en el aceite de maíz, de girasol, de canola. Aportan gran cantidad de omega 6 y por más de que tengan un punto de humeo que puede ser seguro, el exceso de omega 6 genera un desbalance que le da a nuestro cuerpo inflamación crónica y esta inflamación crónica tiene un impacto a nivel metabólico desarrollando alteraciones en el procesamiento del azúcar. Así que, ojo, cuando consumimos este tipo de grasas y además lo hacemos en gran cantidad cuando tenemos culturas en donde se frita mucho y comemos muchas frituras utilizando este tipo de aceites que deterioran nuestro metabolismo. Sexto, exceso de consumo de lácteos. Importantísimo, los lácteos realmente pueden aportar ciertos beneficios pero su exceso, hay estudios que reportan que el tipo de grasas que aportan en demasiada cantidad generan resistencia a la insulina y cuando la insulina comienza a dejar de hacer su trabajo normal, esta resistencia hace que el exceso de azúcares que entran en nuestro cuerpo se comienzan a acumular de forma inapropiada como triglicéridos, como grasa hepática, como grasa periabdominal y a generar cascadas inflamatorias que desarrollan una tormenta a nivel de todo nuestro sistema alterando los epitelios de las arterias, facilitando la presión alta y desarrollando todo lo que es el patrón metabólico que definitivamente nos afecta. Así que, ojo con el exceso de lácteos y el consumo de estos alimentos que podríamos catalogar en algún momento como buenos pero que definitivamente en exceso y en las condiciones actuales que tienen gran procesamiento se han convertido en una alerta que debemos tener en cuenta. Séptimo, exceso de alcohol. Finalmente el procesamiento del alcohol es como el de la fructosa, se genera a nivel hepático y nuestro hígado pierde el control cuando lo consumimos en exceso. Es por eso que facilita la ganancia de peso y la obesidad genera también resistencia a la insulina. Todos, absolutamente todos los alcoholes tienen efecto deteriorando nuestro metabolismo y facilitando la aparición de diabetes. Ojo, 3 a 5 tragos a la semana sin adelantar, sin acumular puede ser un consumo absolutamente saludable. Pero el exceso de licor y además cuando viene acompañado con jugos, bebidas y ligas dulces es un reventón que va acumulando para deteriorar nuestro metabolismo. Ocho, el sedentarismo. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el sedentarismo? Pues definitivamente el sedentarismo nos hace que perdamos masa muscular y cuando no tenemos suficiente masa muscular pues nuestro metabolismo se altera. Una masa muscular fuerte, una masa muscular que definitivamente sea resistente pues definitivamente nos va a permitir que las grasas y los carbohidratos se procesen muchísimo mejor. Y finalmente tenemos que tener en cuenta el exceso de estrés. Nuestro cuerpo necesita estrés y la vida necesita estrés para poder hacer cambios, tomar decisiones y tener como ese picante del día a día que nos da energía para hacer las cosas. Sin embargo, cuando este estrés está 24-7, cuando definitivamente pasamos con unos niveles de cortisol y adrenalina, que son las hormonas que nuestro cuerpo produce para enfrentar ese estrés, esta intoxicación por cortisol genera deterioro a nivel sistémico y genera alteración en el procesamiento de los azúcares, facilitándose que de los tejidos se libere azúcar hacia la sangre y niveles altos de azúcar traen insulina y la insulina alta deteriora nuestro metabolismo. Así que ojo, si ustedes tienen alguno de estos hábitos arraigados en su forma de vivir, tengan muchísimo cuidado porque definitivamente están abonando en el desarrollo de una enfermedad que definitivamente se puede prevenir. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que es una consecuencia de muchos hábitos inapropiados durante mucho tiempo. Estamos viendo cómo los niños y como los adolescentes desde muy temprana edad están comenzando a tener síntomas y signos en su cuerpo de resistencia a la insulina por un estilo de vida que no es saludable. Así que los invito a hacer conciencia de los hábitos que están ustedes implementando que pueden ser inapropiados y que pueden facilitar el desarrollo de esta enfermedad de forma posterior. Si este video les gustó les invito a compartirlo, a dejarme sus comentarios e igualmente les invito a que sigan toda esta semana el contenido que voy a preparar para ustedes en Facebook, YouTube y en Instagram donde me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea. Les deseo una feliz semana. Bye.